Poner en valor la labor del tejido empresarial, facilitar el impulso y crecimiento de las empresas, atraer inversiones a la provincia de Alicante bajando impuestos y generando entornos atractivos para impulsar el empleo y el crecimiento económico. Estos son algunos de los propósitos que el presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha lanzado en su intervención en el ciclo de conferencias circulares del Cámara Business Club, de la Cámara de Comercio de Alicante. La interacción entre empresarios y políticos es fundamental para el desarrollo de la provincia de Alicante. Hoy en las conferencias circulares de la Cámara Business Club, de la Cámara de Comercio, habla Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante. Les cuenta a los empresarios sus propósitos para la próxima legislatura en caso de que gobernase la Generalitat Valenciana y los empresarios también le han hecho algunas preguntas sobre qué va a hacer con algunos de los asuntos estratégicos para esta provincia. Con la imposición fiscal y con la carga impositiva que tenemos en estos momentos en la Comunidad Valenciana, que pasa junto con Cataluña por ser la de mayor presión fiscal de España. Tanto en los tipos más bajos, es decir, los que más lo necesitan, es decir, los salarios más bajos, como también en los más altos. La Cámara de Alicante está defendiendo el eje de Alicante-Elche como un eje fundamental, la Cámara de Alicante está defendiendo el agua, la Cámara de Alicante está defendiendo unos impuestos más bajos para nuestras pymes. Mazón ha intervenido este jueves en el Hotel Huerto del Cura de Elche en el ciclo de conferencias circulares del Cámara Business Club, el foro de encuentro empresarial impulsado por la Cámara de Comercio de Alicante, con el que pretenden dinamizar el diálogo y la reflexión entre los empresarios de la provincia. Hay desde aquí nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todos ellos y a todos los empresarios que día a día construimos este país. Realmente lo que queremos con este tipo de encuentros es traer a los referentes, tanto empresariales, en este caso políticos, porque estamos a cuatro días de elecciones. Bueno, el Cámara Business Club nace con un espíritu muy sencillo y es unirnos los empresarios de la provincia de Alicante. Solamente queremos apoyarnos entre nosotros, vernos las caras, tocarnos, olernos, tener esa sensibilidad ante un compañero empresario que lo está pasando mal. Los empresarios presentes piden a las instituciones que reivindiquen las inversiones justas para la provincia y que faciliten el desarrollo empresarial por el bien del empleo y de la economía de los alicantinos. Yo creo que necesitamos que nos ayuden, que nos favoreciten, nos agilicen las cosas que nos necesitamos, porque sabemos muy bien que tenemos muchos, cuando una persona, un empresario va a montar cualquier negocio, pues lo importante es que nos agilicen todo lo que pedimos, ayuda. Durante el acto, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha insistido en la necesidad de prestigiar la figura del empresario, a quien ha atribuido el mérito de la creación de empleo y riqueza para la provincia y ha reivindicado la implicación de las instituciones en el reparto justo de las inversiones para la provincia de Alicante. Trabajemos en la gestión y centrémonos no en el diagnóstico, sino en el tratamiento para poder sanar, recuperar e impulsar a nuestra tierra como se merece. El ciclo de conferencias circulares del Cámara Business Club ha contado con la participación de algunos de los más destacados empresarios de la provincia de Alicante.